¡Qué buena idea! Hablemos ahora de Amigos del Bosque, una organización cuyo objetivo social es promover la sostenibilidad ambiental, la investigación y el turismo dentro de Guarne. Hoy son nuestros invitados en nuestra sección Con el Invitado. Bienvenidos a este espacio de Con el Invitado o mejor dicho Con los Invitados. Pues hoy estoy con tres grandes líderes del municipio de Guarne quienes pertenecen a la Mesa Ambiental y además son miembros de los Amigos del Bosque Andino. Se trata de Camilo Andrés Ospina, Juan Fernando Muñoz y John Fernando Agudero. Muchachos, bienvenidos a este espacio. Gracias por estar acá con nosotros. Yo quiero comenzar con Juan, quien está a mi derecha, que nos cuente básicamente qué son los Amigos del Bosque Andino. Sí, claro que sí. Muy buenas tardes. Los Amigos del Bosque Andino somos una asociación sin ánimo de lucro que hace 13 años existimos en el oriente antioqueño. Primordialmente estamos aquí en el municipio de Guarne, nos hemos abierto a otros municipios como Sonzón, La Unión, San Rafael. Pero también entonces los Amigos trabajamos en tres líneas estratégicas. La primera línea es la de proyectos educativos, foros, espectáculos, que viene acompañado también de la participación ciudadana. Segunda línea encontramos el turismo sostenible, el turismo de naturaleza. Y una tercera línea que vienen siendo los productos agrícolas, incentivando la oferta de productos que el mismo campesino transforma y produce. Entonces nosotros se los ayudamos a comercializar y llegamos al cliente final. Cuéntenos un poco ustedes como promotores, como líderes oficiales de la mesa ambiental, qué es lo que ustedes realizan ahí. Bueno, nosotros desde el año 2018 estamos promoviendo la mesa ambiental, estamos ahí coordinando procesos, programas. Nosotros entonces también trabajamos en el voluntariado desde la mesa y estamos también vinculados con el municipio, en el voluntariado que se está haciendo a nivel municipal. Bueno, vemos que últimamente todo esto, lo de los Amigos del Bosque Indigno, de la mesa ambiental, ha estado muy activo, era algo que estaba muy quieto. O este año ustedes están trabajando, dándoles mucha fuerza a toda esta parte ambiental. Claro que sí, nosotros para este año vamos a continuar con el paso de faunas, el paso aéreo para la conservación de la fauna silvestre, con la educación ambiental y también con los foros y espectáculos que realizamos. Más adelante también les iremos comentando sobre el foro que se viene, va a abrir. Listo, muy bien. Bueno, Joel, yo quiero que usted también haga parte de este conversatorio, pero básicamente que nos explique en qué consiste este proyecto de comunicación para la conservación y comunicación para el desarrollo del medio ambiente. Gracias, Juan. Un saludo a todos los que nos miran. Sí, el proyecto de comunicación y comunicación para la conservación, perdón, y comunicación para el desarrollo del medio ambiente lo hacemos desde un proceso que se llama ecodiálogos, donde reúne dos, tres personas por municipio que son personas comprometidas, digamos, con el medio ambiente, donde queremos, por medio de cada una de esas personas locales, porque es muy importante en cada municipio que una persona tenga conciencia y conocimiento del tema en cuanto al medio ambiente para poderlo llevar a comunidades diferentes. Si alguien quiere de pronto seguirlo con ustedes en redes sociales y ver todo ese trabajo que ustedes estén desarrollando, tanto haciendo parte de los Amigos del Bosque Andino y en la Mesa Ambiental, ¿dónde los pueden encontrar? Así es, Juan. Estamos en ambas páginas como arroba mibosque.ong o arroba lamesambiental.guarn. Ahí nos pueden seguir, ahí pueden ver los contenidos que subimos o nos pueden escribir para las diferentes problemáticas que se presentan en las diferentes áreas protegidas. Muy bien, bueno, ahorita hablemos un poco con Camilo Andrés Ospina. Él es probador, pero también es un líder ambientalista que hace parte de este importante grupo. Camilo, explícanos un poco en qué consisten los diferentes turismos que ustedes manejan, que tocan el área del arte, de la educación. Háblenos sobre eso. Claro, Juan. Un saludo muy especial y para todas las personas que nos ven. Los Amigos del Bosque rescatamos las culturas y las tradiciones de nuestro pueblo, que es el municipio de Guarnes, un pueblo comunero y es un pueblo de puertas abiertas al turismo y a los atractivos que tenemos aquí. Y promocionamos la ruta de la Cascada La Onda. Allí tenemos la ruta del Cacique Iguané. Iniciamos en la Puerta de Oriente, en el Parque Principal de Guarnes. Le damos la bienvenida a los turistas con muy buena animación, con la trova. Ellos, entonces, ya emprendemos el viaje hacia la vereda La Onda. Nos vamos recorriendo montañas. Allá tenemos un mirador muy bonito, donde se ve todo lo que es la parte de valles de San Nicolás. Y ahí es donde, entonces, iniciamos la ruta por los senderos ecológicos de la Reserva Forestal del río Nare. Vamos a conocer, entonces, atractivos muy interesantes como la Cascada de los Duendes, los alados, que es uno de los atractivos primordiales para la observación de la fauna silvestre, porque los alados cuentan con unas condiciones donde llega la fauna, inclusive en épocas anteriores llegaban las dantas y los tigrillos. Guarnes es un corredor biológico sobre la cordillera central y, entonces, explicamos toda esa parte de cómo se mueve la fauna silvestre por los corredores biológicos. Luego, entonces, vamos a la Cascada de los Duendes. Allá podemos encontrar el Valle de los Duendes, que es un lugar muy bonito y se hace toda una actividad de sanación, de reflexión. Conversamos con la gente, compartimos. Las personas que quieran visitar este Valle de los Duendes llevan una fruta, llevan una encomienda, llevan algo para ofrecerle a la quebrada. Allá sacamos basuras, hacemos limpieza, porque siempre va mucha gente y hay mucho turista de las ciudades que no está siendo controlado, pero, entonces, tratamos de dejar el lugar de la mejor manera. Y, también, podemos conocer la Cascada del Diablo. La Cascada del Diablo, esta fuente de la Reserva Forestal del Río Nare, es una fuente muy importante porque es la que suministra agua para los valles de San Nicolás, para el municipio de Guarne, de Río Negro y el municipio de Medellín. Entonces, bienvenidos a conocer esta reserva. Es la ruta del Cacique Guané y la estamos trabajando los amigos del bosque. Yo quiero hacerle una pregunta muy importante, también para ir finalizando, Camilo. Muchas veces la gente dice, es que en Guarne no hay nada para hacer, en Guarne no hay a dónde ir, en Guarne todo queda muy lejos. Rápidamente, lugares que usted recomiende así para ir a visitar acá en el municipio. Bueno, el parche es en Guarne. Entonces, venimos trabajando esta estrategia con Guarne Turístico y los amigos del bosque, es porque Guarne tiene la Cascada de la Brizuela, un sitio espectacular. Tiene Piedras Blancas, donde podemos conocer los silleteros. Tiene la Cascada de la Ruta del Cacique Guané. Tiene el Alto de la Virgen, uno de los sitios más importantes de peregrinación donde la gente va. Estamos recibiendo más de 3.000 turistas allá cada 8 días. Los primeros a dos y cada domingos de cada mes. Eso también está trayendo unas problemáticas ambientales de basura, que como ciudadanos nosotros y como la comunidad de allí del Alto de la Virgen nos podemos vincular para que reciclemos, para que aprovechemos este material, pero para que recibamos de la mejor manera, de forma técnica, a los turistas que están viniendo. Muchos sitios por conocer. El Alto del Órgano. ¿Han escuchado hablar del Alto del Órgano? De ovejas, hay unos sitios de fronteras, está San Miguel, San Ignacio, toda esta parte. Sin duda hay demasiados lugares por visitar. Y algo muy importante que usted mencionaba, que la gente también se responsabilice en recoger la basura que dejen en el lugar. Ya viene la época de Semana Santa, al municipio viene muchísima gente, al Alto de la Virgen va mucha gente en todo ese tiempo de peregrinación. Entonces, hay que ser muy responsables con todo eso. Ya para finalizar, muchachos, yo quiero que Juan Fernando nos cuente un poco sobre el foro al que nos está ahorita mencionando, Camilo, que es el próximo 3 de abril. Claro que sí, Juan Fernando. Mira, el foro se va a desarrollar el 22 de abril. El 3 de abril es la ruta ecológica que se va a hacer. Son cupos limitados a la ruta. Pero el 22 de abril, entonces, es un foro ambiental, Oriente Antioqueño, es un foro ya más regional. Queremos lograrlo el 22 de abril, porque es el Día Internacional de la Madre Tierra. Este va a tener un tema que es importante, primordial, el suelo integrado de vida en el Teatro Antonio Jiménez, Valerio Antonio Jiménez, del municipio de Marinilla. Va a ser un día muy académico, un día de mucho aprendizaje. Entonces, los esperamos por allá. Las empresas se pueden vincular, nos buscan en las redes sociales. Muchas gracias. Listo, yo quiero terminar con John, que nos recuerde nuevamente redes sociales y números de teléfono o contactos donde la gente se puede comunicar con ustedes. Claro que sí, nos pueden escribir al WhatsApp, 321-841-2163, al 305-428-2824. Ok, sí, ahí están los diferentes medios, arroba mi bosque ONG, y la importancia es crear cultura y conciencia ciudadana, donde cada uno vengamos y conozcamos estos lugares, y no tengamos que tenerles una cantidad de canecas de basura, porque creo que ni las vamos a utilizar. Que cada quien cree la conciencia y el poquito que traiga, el poquito que se regrese, porque eso hace más práctico que tenerles unos contenedores en blanco. Muy bien, muchachos, muchísimas gracias por haber estado en este espacio de Noticias Cable Plus, en la sección con el invitado. La verdad, pues, el tiempo en televisión, como dicen, es oro, y acá toca hacer, pues, muy rocidos con todos, pero ahí están los contactos y redes sociales para que se comuniquen con ustedes. Claro que sí. A ustedes los invitamos a ir a una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos en Noticias Cable Plus con más información. Noticias Cable Plus. Noticias Cable Plus.